Llega la Navidad, una época especial, llena de regalos y buenas obras, pero con la que está cayendo. En BCCP Spain hemos decidido no regalar a nuestros clientes un gran jamón, ni una abultada cesta, ni una horrible corbata con nuestro logo. Tampoco enviaremos esas tarjetitas que se tiran en 15 días. Pero tranqui, que a cambio vamos a hacer algo mucho mejor. Hemos creado BCCP Help, una iniciativa que reconoce el esfuerzo de miles de pequeñas empresas, que cada día se juegan su dinero y crean empleo. Nuestro regalo será ayudar a una pequeña empresa justo ahora, cuando más lo necesita, y de la forma que mejor se nos da, con una campaña de publicidad. Una campaña que la ponga en el mapa, que la ayude a vender más, y por qué no, que le dé un poquito de optimismo en estas fechas. Por eso, si tienes una pequeña empresa que lo necesite, cuéntanos tu situación. Puedes ganar una campaña molona, como la de las grandes marcas. Y si tienes un amigo o familiar que tenga una panadería, una peluquería canina, o incluso una empresa de reparación de helicópteros que necesite un empujón, recomiéndale esta iniciativa. Porque si entre todos nos ayudamos, estamos seguros de que el futuro será mucho mejor. BCCP. Feliz Navidad y próspero 2013. BCCP. 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 BCCP.